Este niño será famoso. No habrá nadie en nuestro mundo que no conozca su nombre. Esa era la predicción de la profesora McGonagall en los primeros compases de la historia de Harry Potter. Una profecía que también se podría extender al mundo Muggle y que sigue vigente, ahora que la primera novela del joven mago cumple 20 años. El 26 de junio de 1997 llegaba a las librerías Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera aventura del mago creado por J.K. Rowling. Dos décadas después, la magia sigue muy presente, gracias a una exitosa saga de novelas que ha tenido una continuación en las tablas del teatro con Harry Potter y el legado maldito, la obra que es de facto la octava entrega de la saga literaria. Pero ya dentro de los ocho libros que componen la franquicia, personajes como Albus Dumbledore, Hermione Dobby o El Señor Tenebroso han dejado grandes momentos para los fans e imborrables sentencias capaces de atrapar en un puñado de frases el espíritu mágico de la saga de J.K. Rowling. A ello se suman ocho exitosas adaptaciones a la gran pantalla que catapultaron a la fama a actores de la talla de Daniel Radcliffe o Emma Watson, además del spin-off Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, protagonizado por el actor Eddie Redmayne. De esta última colección literaria, la autora ha asegurado que se prevén cuatro entregas más. ¡Suscríbete al canal!